Esto que hablábamos recién, son varias definiciones en por lo menos dos temas que rodean, no, van directo al corazón de los argentinos hoy. River y Boca en Doha, si se da en las próximas horas, decían que hoy a las 3, a las 7, mañana mañana, yo qué sé. No es porque sea un partido en Doha, es por lo que representa. River y Boca, con todo el folclore que representa, con este despelote que se armó, y todo el contexto futbolístico de una nación, de un país, de un pueblo, cuya pelota, salvo a Borges, sacude su corazón, sus emociones, qué sé yo, llevado al extremo del continente, a otro lado del mundo, a jugar en Doha, es la primera vez que en la historia futbolística, mire, hablo de lo futbolístico, porque el presidente Mariano me explicaba las consideraciones económicas, financieras y comerciales, pero yo no hablo de eso, cuando recién hablaba Amadeo Carrizo, le puedo hablar del Tano Roma en Boca, hablaba de River y Boca en Doha, o en cualquier lugar. ¿Qué tiene que ver River y Boca en Doha, jugando la final de la Copa América, en otro continente, en otro lugar lejano, donde uno puede decir el fútbol, el fútbol, el gana Qatar, porque tiene aerolíneas, qué sé yo, lo que quiera. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es inexplicable que River y Boca, si se da, puedan jugar fuera de la Argentina. Por eso tiene razón Don Ofre cuando dice, cuando el mensaje de hoy, el mensaje es puramente político y emotivo y moral. Déjese de jorobar, unamos la Argentina, ahí tienen la grieta, la grietazo, y hablemos por favor de que puedan jugar en la Argentina. No, seguramente la Comebol, esto no lo va a considerar porque yo soy un tribunal de disciplina y de reglamentario, que va a decidir jugar donde más le conviene al fútbol, en términos económicos, que Mariano enseguida nos va a explicar. Pero yo no hablo de eso, yo hablo del viejo de River y Boca, el que trae ese despelote que trajo en la cancha de River, que puede traer un despelote en la cancha de Boca, en el que tantas veces nos agredimos. Y esto que decía Maxi recién, en su graf también, es un enorme papelón político para el país y para Macri, que en la cara le digan, mire, ¿sabes dónde va a jugar el África? ¿Pero por qué? Porque ustedes no pueden organizar nada. No, mire señor, estamos armando el G20, acá tenemos acá los 32 políticos más importantes del mundo, que vienen y confían, aunque más o menos, nosotros los vamos a cuidar con otras fuerzas, pero aseguramos que esto para el mundo político y social, para el mundo, que esto va a salir bien. Pero no podemos organizar River y Boca, no, está dicho que no, ahí tiene las consecuencias procesales que acaba de contar reciente Javier, ya va una, yo creo que debe ser una informativa en principio, pero una citación a la justicia, al presidente de Boca, se metió Carrió, todo esto para armar un partido de fútbol, sí, porque en ese terreno no podemos armar nada, porque no sabemos, porque no podemos, eso es lo que parece, se mete el presidente al final, que tiene la cumbre esta, que tiene que estar pensando en Trump, en CCP, se mete y lo llama, le manda a un emisario, yo sé quién es, porque ya se confirmó acá, a Donofio, y le dice, no, vamos a jugar en la cancha de River, que tiene razón, debió haberlo hecho antes, haber puesto gente más idónea, que es la que le arruinó realmente este contexto en el que él aparece como un señor dejado a la deriva por el fútbol internacional. Justo Macri, que fue presidente de Boca. Así que tenemos dos cuestiones que nos llevan a un papelón, a la incertidumbre, a esto que los argentinos bailamos como nadie, que no es el tango, sino se llama incertidumbre. Bailamos con el G20, ahora les voy a contar por qué, algunos detalles que pueda contar, y bailamos con el fútbol, que no es el fútbol, es el tema organización. Ahora les cuento bien lo del G20, por lo menos no es solamente que llegó el príncipe. La verdad que algunos detalles son escalofriantes, son pintorescos y son profundos. No son para que usted se asuste. ¿Qué están preparando? Y cómo tomamos esto del G20, que es mucho más importante que el partido de River y Boca, aunque para la Argentina River y Boca ya sabe que es un folclore. ¿Qué están preparando? ¿Qué zona? Digamos, no se ponga de mal estado si nos pasa lo que ya nos está pasando, que es que le cortan el centro, que le cortan panermo, que no hay autos, que no hay taxi, que no hay colectivo. Está pasando ya. Yo le dije ayer que no era el jueves, viernes, sábado, era el miércoles. Hoy ya está pasando. Que las clases, que no llega, que las chicas que trabajan en su casa no van a llegar. Me parece que todo eso es también folclore. Nos pondríamos mal o inquietos si supiéramos la hipótesis que pueden tener aquellos que se dedican a la seguridad. Ahora, dejémoslo por haber encostado, ojalá que no pase nada. Hemos visto llegar hoy en todos lados. Ahí mostraban fotos de lugares que estaban como pertrechados, como si fuéramos una guerra. El señor, el príncipe este que bajó ahí, lo están viendo, cuando llegó a la embajada miraba para todos lados, había ruido. Seguramente no conocen a la Argentina. Había gente que ya le estaba reclamando, y más alguna que otra que le grita asesino. Si el hombre tiene este contexto en todo el mundo, ¿cómo no le van a gritar? Lo que pasa en su país o en otros países no le debe pasar tan cerca. Cuando llega a la embajada y mira para atrás, había algunos tipos diciéndole asesino, 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 asesino. Ahí se va bien, se va en autos, qué sé yo qué. No es fácil esta cumbre. No es fácil. Llegan de verdad los poderosos, los más importantes del planeta. Se van a encontrar por dos días entre ellos con algunos y con algunos no. A algunos nos van a despreciar. En materia de seguridad no creo que nos consulten nada. Y somos nosotros los que estamos organizando. Deberíamos ser anfitriones en materia de seguridad. No nos consideran muchos. Los aviones que traen, las armas que traen, los tipos que traen. Fíjense, parece para nosotros salido de una película. Y no es una película. Esto va a ser dos días en los cuales tenemos que prestar atención mucho. A la parte política, a la parte social, a la parte económica, a la parte diplomática. Pero también a la seguridad. Prestemos atención a eso que es lo que más nos importa. Bueno, dicho por lo menos un prólogo, muchachos. Mariano, bienvenido. Norrito, bienvenido. Muchachos. Irma, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y me quieren...